Vengo a decirte amorcito, no te andes alborotando No te andes con otras yendo, ni con los hombres juntando Porque a mí no me conviene, la vida que te andas dando Por allá andas platicando, que por tu amor no me siento Como estás equivocada, lo hago por pasar el tiempo El amor que te tenías, todo se lo llevó al viento Compromiso no tenemos, ante Dios ni con la ley Pues como dice un cantar, sale el vino del maguey Yo no la amo la coyunta, ni tampoco soy tu mujer ¡Y con esto nos vamos hasta Culiacán, Sinaloa! ¡Con todos, las amapuras del norte! Un día 28 de enero, ¿cómo me hiere esa fecha? A Don Lamberto Quintero, lo seguía una camioneta Va con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Su compañero le dijo, nos sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Y a cerquita del salado, rugieron los R15 Ahí dejaron al muerto, enemigo del Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores, es cierto Lo que había entre tú y yo, es cuestión olvidada Las heridas del amor Que sufrió el corazón Ya están muy bien curadas Me dolió tu traición No lo voy a negar Fue una amarga experiencia Pero hoy vivo feliz Me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Tuve necesidad De llorar y llorar Sin hallar paz y calma Por todo ese dolor No te guardo rencor De ese amor Ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Ojalá que el amor Donde quiera que estés Se te ve a manos llenas Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas Soy como la perla fina Que no hay en todos lugares Y para que me consigan Hay que desafiar Los mares Y a veces dar la vida Por lucirme en los collares Es por eso que me tienes Sin cuidado no entendernos Si mi amor no te conviene Pa' que nos entretenemos Si me quieren Sé quererte Si si no Vos ahí nos vemos Si las piedras Que son piedras Ruedan, ruedan Y se encuentran Ya vendrás por esta perla Y no te darás Ni cuenta Llegarás Rueda que rueda Llorarme hasta la puerta Si por pobre me desprecias Tú no estás nadando En oro Ese mundo es una esfera Y con él Rodamos Todos andarás Por donde quieras Y rodarás De todos modos Las hermanas Son en aguas De catrinas Los relámpagos Flurgores Y los rayos Serpentinas No porque hay revolución Ya se va a acabar La vida Ay les dejo mis canciones Y a les va la despedida Y aquí se acaban Señores versos De la perla fina En una caula de oro Pendiente de un balcón Se hallaba una calandria Cantando su dolor Hasta que un gorrioncillo A su caula llegó Si usted puede sacarme Con usted yo me voy Y el pobre Y el pobre gorrioncillo De ella se enamoró Y el pobre como pudo Los alambres rompió Y la ingrata calandria Después que la sacó Y luego se vio libre Bolo, bolo y bolo Música A ver papito A ver papito Creo que llegó el momento De que te suelte Y te vayas por otra ruta Te lo di todo Y te faltó agradecimiento Y no te voy a mantener Ni por el Música Música Te quise mucho Pero fuiste cruel conmigo Y uno lo malo Siempre es lo que más recuerda Y aunque me vengas Con cara de arrepentido Voy a mandarte Pa' la misma Música Tú haciendo cuentas Con que te ibas a lucir Allá en la alcoba Con esta mamita rica Pero la cama Solo la usas pa' dormir Me quedé virgen Con este pobre mamá Estuve toda Para ti Me defraudaste Te tiré el ruedo Y no pasaste la prueba Pudiste hacerme La mujer más importante Pero pa' eso Te faltaron muchas Música Y que se sabe Que no hay pomada Las jefas Música